Esta mujer tenía un depósito de frutas y de tubérculos, de verduras, y ha quedado así todo. Sí, somos varios, varios. Ha quedado destrozado, bueno, ha quedado inservible ya su... Bueno, prácticamente se ha podido rescatar, ¿no? Y los huevos se van a poner ahí arriba. Para prevenir, ¿no? Como se manifiesta que iba a venir a frente otro hueco. Hay que ver la manera como también uno tiene que apoyar. Todas mis cosas se han logrado, mi refri, mi ropero, todo se ha logrado. Pase, pase. Mira, la pared está para caerse ya, todo de adobe son. ¿Aquí estás durmiendo? Acá estoy durmiendo, tenía la ropa acá. Mira acá. Mira, hasta aquí ha llegado el agua, mire. Hasta aquí. ¿A qué hora fue que el agua llegó hasta ese nivel que se hizo? ¿Una opción de...? ¿Y 10 minutos? Nada. Algo que era una... Una casa habitable, ¿verdad? Tiene loso y tiene la cabeza... ¿Han soltando? A ver, si esto está inhabitable, acá ya nadie puede vivir. Y lo peor de todo es que es gente, son peruanos, son ciudadanos, compatriotas, que no ganan más de mil, mil quinientos sobremensuales. ¿Cómo van a poder armar una casa otra vez? Necesitan ayuda, queremos. Necesitan ayuda. Necesitan ayuda. Necesitan ayuda.